Es destacable el impiditud con el que la Fiscalía se ha tomado su actividad en este día 8 de junio. Quizá recuerden la polémica con la que Pedro Sánchez eligió como Fiscal General del Estado a su entonces Ministra de Justicia, Dolores Delgado. Era la primera vez que un presidente se atrevía a colocar al frente de la Fiscalía a quien había sido hasta unas horas antes su persona al frente del Ministerio de Justicia. Pues bien, de la mano de Dolores Delgado, en una sola jornada, la Fiscalía ha optado por llevar el caso del Rey a la Fiscalía del Supremo. Ha rebajado la petición de pena para el mayor trapero hasta facilitar incluso su salida de este caso sin ir a prisión. Y además ha pedido que se archive la investigación sobre la manifestación del 8 de marzo que involucra al delegado del Gobierno en Madrid. La Fiscalía quiere darle carpetazo a este asunto cuanto antes. Los tres son casos con una enorme carga política. Los tres han sido anunciados hoy.